Amigos y amigas, buenos días, soy Albert Gil, os hablo desde Barcelona para pasaros, contaros la última hora de actualidad, la última píldora informativa que hace mención al FC Barcelona y a su entorno. Xavi ha dado la lista, no hay sorpresas, en esa lista está el nombre de Ousmane Dembélé, como debe ser, es un jugador del Barcelona hasta el 30 de junio y lo lógico es que contara con él para tratar de que el Barcelona accediera a los últimos objetivos. Bien, en principio, en rueda de prensa, Xavi lo ha anunciado, pero sí que es verdad que ha tenido un gesto, ha tenido una actitud un tanto compungida, se lo ha visto muy serio, inhabitual en él, para dar la noticia y ha hablado en plural casi de una decisión conjunta de la dirección técnica. Él, en teoría, estará a favor porque así lo hizo ver en el discurso previo que en las negociaciones para que Dembélé renovara el contrato. Sin embargo, el que no está por la labor es Laporta, en cierta manera aquí unos y otros, o algunos más que otros, se han comido un marrón. Pero bueno, al final se ha impuesto la lógica. El jugador francés hizo prevalecer sus derechos contractuales y quiso forzar la libertad para cambiar de club para el año que viene, en el caso de que el Barcelona no pudiera pagarle el monto económico que requería al jugador. Así va a ser y muy probablemente el 30 de junio cambie de aire un mande de Berén. Pero mientras eso ocurre, pues hay que aprovechar sus recursos, sus grandes cualidades deportivas y a ver si en esta recta final de su contrato a cinco años, después de que su globalidad entre lesiones y otras cosas haya defraudado bastante a la afición, pero bueno, el final de ciclo es positivo. Aquí en Madrid se podrán cambiar un poquito las tornas, porque ahora si aquí llega la tranquilidad, si Dembélé juega, llega la tranquilidad y llegan resultados, en Madrid parece que han bajado un poco la marcha y la eliminación coopera puede pasarle factura. Este domingo, mañana, jugarán contra el Granada y el ambiente no es que esté enrarecido, pero no está de la mejor manera posible para recibir a los nazaríes. El partido de San Mamés dejó una huella y las críticas a Ancelotti ya han aparecido, no han tardado en aparecer, han aprovechado la primera oportunidad. En rueda de prensa, Ancelotti se ha tomado jocosamente estas críticas de una manera entre elegante y divertida, pero bueno, conocedor de la realidad. A los equipos grandes no se les pasa ni una. Esto es la exigencia de la alta competición. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por otra parte, siguiendo el tema de Madrid, podrían ocuparse más, que parece que lo tienen aparcado, que parece que a alguien, el señor Florentino Pérez, no les prohíbe hablar y no toca el tema de Gareth Bale y de Eder Hazard, que parece que eso sí que son dos fiascos también mayúsculos o como mínimo a la misma altura que el de Guzmán Dembélé y de Coutinho. Aquí se puede dar la mano. Ha habido una contradicción en el discurso previo a las gestiones con Dembélé y en el discurso posterior a esta gestión fallida de la renovación de Dembélé. Eso es evidente, pero llegado así hasta este punto, lo lógico es que Dembélé juegue si es superior al resto de otros jugadores en plantilla. Y parece, y hay cierta unanimidad de reconocerlo así, que así es el que ese es el caso. Por lo tanto, mañana veremos a Luis Suárez con una camiseta y Osmán Dembélé con otra. Ambos nombres propios darán categoría a un choque que se augura apasionante. Una victoria, para Xavi, es un partido de seis puntos, porque claro, una victoria del Barcelona representa una derrota del Atlético de Madrid y viceversa, obviamente. Con lo cual, el Barcelona con victoria accedería al cuarto puesto y ya suya es la posibilidad de mantenerlo o no, vaya, a 15 jornadas todavía del final de la Liga, que son todavía muchos puntos en juego. Hasta inclusive hay los más optimistas, estos optimistas que tienen más optimismo que el Alcoyano, que todavía piensan que hay puntos suficientes para llegar al Real Madrid, al líder Real Madrid. Cosas realmente, tocando de pies a tierra, de peus a terra, como decimos en catalán, cosa harto difícil. Bueno, pues mañana comentaremos sobre la jornada, sobre el partido, sobre la última hora y lo dejamos aquí. La píldora, la noticia es que Dembélé y Luis Suárez estarán, no sabemos si coincidirán durante el partido, pero que sí que estarán en la convocatoria y creemos que se vestirán de corto en el transcurso del partido. Amigos, nos vemos mañana. Buenos días. Adiós.